Gráveme, don David, seriamente desde este medio, desde este medio de dudosa reputación y de pseudo periodistas y paleros. Continuamos con la gustada sección de aquí no somos independientes, los independientes están en donde hay línea, en donde hay culebras y mercenarios, en donde son voceros de los malandros. Disculpe usted por haberlo engañado tantos años. A ver, ¿cómo es que podemos criticar a un Leo Zuckerman, por ejemplo? El de la hora de opinar de Televisa, este que ha defendido a Genaro García Luna, se le ha tirado de tapete a Felipe Calderón. ¿Cómo vamos nosotros a decir que este señor trae líneas y es una vaca sagrada del periodismo? En la gustada sección de, no lo digo yo, se exhiben solitos y el pez por la boca muere, profesionalmente hablando. Escucha a Leo Zuckerman, básicamente pronosticarnos que Xochitl Galvez va a ser doña chingona. En abril ahora sí, yo creo que tiene que echar toda la carne al asador, ya se le está terminando el tiempo a la candidata opositora. Creo que el 7 de abril viene un hito muy importante en la campaña, que es el primer debate presidencial. Y ahí sí, Xochitl, ya Pepe. Ahora sí, ya tiene que echar el resto, echar todo. Si Claudia va a echar el catenacho, se va a dedicar a administrar su ventaja defensivamente, pues ella va a tener que meter a todos sus delanteros y a presionar. Y efectivamente, como dijo Monreal, pues atacar con campañas negativas para tratar de llamar la atención de un electorado que todavía parte, gran parte de él está indeciso, Pepe. Entonces, yo tendría para concluir que aquí el tema de la aburrición de los oporíferos de las campañas beneficia a Claudia Sheinbaum y la que tiene el gran reto de hacer algo espectacular, algo realmente impresionante, es Xochitl Galvez. Y bueno, pues a ver si su campaña están pensando en eso, Pepe. ¿No fue con Leo Zuckerman en donde se permitió al güero Castañeda? Nada más pregunto, Toño. ¿No fue Leo Zuckerman el moderador de la mesa de análisis? Es la hora de defecar, perdón, es la hora de opinar en Televisa que permitió como moderador que el güero Castañeda dijera que hay que irse negativo, negativo, pero en serio. ¿No fue en ese programa? ¿No fue en ese programa? Ahí está, hasta la foto. Una guerra sucia, pero sucia en serio. Y me parece que también fue una de estas mesas con Leo Zuckerman la que el muy cabrón de Castañeda hizo estos planteamientos racistas y discriminatorios en contra del muy honorable pueblo de Putla en Oaxaca. Sí, pues son los mismos cabrones, ¿no? Pero mire qué chistoso, ¿no? Escuchar a Leo Zuckerman decir que algo realmente espectacular e impresionante viene para la campaña de Xochitl Gálvez. Lo espectacular e impresionante sería para el pueblo de México que dijeran, híjole, ya no queremos hundir más a esta señora a la que le encanta la payasada. Nada más para que vean que no somos, somos todo lo que nos dicen, está bien, pero no somos exagerados. Echa, David, aquel momento glorioso de la televisión mexicana en la que Leo Zuckerman le permite al güero Castañeda decir aquella mamada de las guerras sucias. Por favor. Aparte que no hay, todavía no complementa eso, en mi opinión, pero a lo mejor no lo quieren hacer, no sé. Es la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia. No es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro. Me da enteramente lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico lo que... El manual ahorita es go negative con Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes, con todo, no lo están haciendo. Pero no hay línea, ¿verdad, Toño? A mí me da igual, pero prefiero que siga la cuarta transformación. Eso me define de qué lado estoy. ¡Claro! Y lo asumo, lo asumo. A mí no me va a ver pedir el voto por el PRI y el PAN. Sería una locura. Pero bueno, seguimos desmenuzando esto, Toño, para la audiencia de Sin Censura, porque de otra manera, pues habrá algún despistado que se crea lo que dice Reinaide Ramírez de la independencia y que además, pues en lo que yo sí creo que deberíamos de enfocarnos es en lo que dice Reinaide en la mañanera, de que en los medios la quieren controlar. Bueno, si la quieren controlar a Reinaide, ¿también buscarían controlar a Leo Zuckerman? ¿Buscarían controlar a todos estos personajes? ¿A León Krause? ¿A Loret? No, Toño, chingado. Ella pide que le llamemos reportera autónoma. Así dice ella, no sé, ya no me digan periodista independiente, ya no me digan nada, díganme reportera autónoma. Oye, me acordé justo al hablar de las líneas y de Castañeda, que cuando tú y yo estábamos al frente, junto con nuestro maestro y mentor, que ahora no nos quiere mucho, al frente de esta campaña de 11.8 es cosa seria en Azteca América para los espacios, y mire nada más las cosas en Azteca Noticias, en Estados Unidos, estábamos buscando una entrevista con Castañeda y su gente en Televisa nos dijo que tenían exclusividad con Televisa y que, pues, ni modo, no, no se podía, para que vean que hay líneas, pues, hay líneas y hay exclusividades. No sé si ahora ya le quitaron un poquitito la, le estiraron un poco la correa, porque lo he visto en los espacios de latinos, que, pues, es lo mismo, ¿no? Latinos que Televisa, debe ser la misma mamada, ¿no? Sí, claro.